Rocío Garrido Morales, segundo de la ESO, A, Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos, COIN, Málaga, Familia. Yo no pienso que la familia sea solo un grupo de personas que comparte el mismo ADN. Para mí, la familia es algo más, ya que son las personas que están apoyándote en todas tus decisiones y aunque te equivoques o te caigas, ellos están ahí para ayudarte a levantarte y seguir hacia adelante. No hay familias perfectas y aunque no lo admitan, todas discuten. Si tu familia te regaña o te castiga es por tu bien, para que el día de mañana tengas la misma oportunidad que ellos y puedas formar tu propia familia. Así, cuando ellos falten, seguirás contando con ese apoyo emocional, pues siempre estarán a tu lado. Esta otra familia, la que tú eliges, está compuesta por las personas que escoges, aunque a veces nos equivocamos y no elegimos de manera aterrada. Y esta nos falla, pero lo mejor es no tener miedo a equivocarte en la elección, porque si fallas, ahí estará tu familia primera para animarte. Mucha gente no tiene todas las cosas materiales que quiere, no tiene comida o incluso ni siquiera un hogar, pero sí tiene lo más importante, a su familia unida. Gracias a ello se levantan todos los días e intentan salir para adelante sin cosas materiales.